¡Amigos! En unos 45 minutos, los Ricols vendrán a sacarlos de sus hogares. Quiero que lleven a los niños y a cualquiera que no debe estar peleando, ¡al sótano! Los demás quedan reclutados por el Departamento de Policía de Detroit para autodefensa. ¡Es hora de mostrar a los verdaderos policías! ¡Gracias! 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 ¡Verdad a sus cuellas! ¡Silencio, silencio! ¡Que nadie dispare hasta que sea absolutamente necesario! ¡Adiós! 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 Comandante, la policía de Detroit está allá, señor. Pelean contra nosotros. ¿Y? Tenemos órdenes de seguir. No le disparamos a oficiales de policía. Te sobrepasaste, MacTaggett. Yo sigo al mando aquí y detendré la operación. Siéntate. ¿Qué acaso te has vuelto loco? Dije que te sientes. Buena idea.